El proceso que se realizará en el Congreso del Estado para nombrar un fiscal anticorrupción es la oportunidad de los diputados para reivindicarse con la sociedad duranguense, así lo expresó el dirigente de la ODC, Gustavo Pedro Cortés. Este proceso que trae el Congreso de nombrar un fiscal anticorrupción es como la oportunidad que tiene el Congreso de reivindicarse con la sociedad, es decir, que se construya un procedimiento que garantice que el fiscal que llegue en su momento no sea producto de un acuerdo entre grupos, sino que responda efectivamente a las expectativas de la sociedad. Pero además, el Congreso, porque está en sus facultades, está obligado a darle dientes, a ponerle dientes a las leyes, es decir, a evitar cualquier resquicio para que no haya justicia en Durango. ¿Qué dicen ahora la Contraloría? Que las normas que existen, que las leyes que existen no son suficientes para castigar a los responsables. Yo creo que son las dos cosas, falta revisar la ley, cierto. Pero con las leyes que están con voluntad política en otros estados, en Veracruz, en Chihuahua, se han recuperado bienes, han recuperado recursos para el Estado. Y aquí hasta ahorita no tenemos noticias de que se haya recuperado algo de recursos, es dinero público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!